Si tú habrás escuchado muchos comentarios que indican que el PRI está en terapia intensiva en el camino al cementerio o en el camino a que suceda el milagro. ¿A dónde va el PRI? Mira, yo te diría que el 2 de junio fue un mensaje claro, potente, donde los partidos políticos, la sociedad civil, tenemos que trabajar de la mano. Los resultados no fueron los que se esperaban. Fue un triunfo abierto, contundente del oficialismo. Creo que hay que señalar y precisar en la elección cuáles son los antecedentes que ya no se deben de permitir en la elección. Y la impugnación que presentó el PRI, Azucena, no es una impugnación por el tema de solo las actas de cómputo, las incidencias de casilla, sino dejar claro que hay un precedente en la jornada electoral de la intervención del gobierno de la república, de la intervención del presidente de la república, porque hay señalamientos de la autoridad electoral. Entonces, la impugnación basa en eso, en la violación de preceptos constitucionales y que lo que queremos es que eso no suceda, que no suceda en la jornada electoral de las que vienen ni las futuras en la presidencia. ¿Presentaron sus impugnaciones por separado, PAN y PRI? Sí, nosotros en la coalición tuvimos reuniones, trabajo, presentamos impugnaciones distintas, cada partido político presentó sus impugnaciones y bueno, nosotros presentamos las nuestras en ese sentido, en dejar un claro precedente que no hay intervención del gobierno, del presidente de la república, porque fue sancionado y acreditado por la autoridad electoral y no hubo ningún respeto a ninguna sanción. Correcto. Ahora, la coalición con el PAN PRI, bueno, el PRD, pues ya terminó, se extinguió, básicamente. Ahí quiero aprovechar, Azucena, si me lo permites, en el caso del PRD tendremos que esperar el tema de los cómputos finales y la resolución del tribunal para ver en el tema de la participación del 3%, pero hay que reconocer algo en el PRD, el PRD es un partido político que hoy no ha tenido los votos y el porcentaje para mantener el registro, es lo que marcan los datos oficiales del Instituto Electoral, habremos de esperar, pero dieron una gran lucha y una gran batalla, sumaron a la coalición, tienen una gran aportación en esta coalición y hay que reconocerlo porque cuando uno no lleva candidato propio también se ve reflejado muchas veces en los votos de la militancia, pero el PRD tuvo un gran compromiso con México, arriesgaron incluso la pérdida del registro con tal de construir la coalición. Y bueno, tienen una gran historia en la construcción de las izquierdas de la democracia en México, también lo hablábamos con Jesús Zambrano esta semana, pero bueno, pues finalmente se acabó su vida útil después de que Morena, pues encabezada por la figura de Andrés Manuel López Obrador, decide crear su propio movimiento y pues ahí empezó la muerte, la muerte lenta del PRD. Por eso te pregunto, Alejandro, ¿estamos presenciando la muerte del PRI? Mira, yo lo que te diría es que tenemos la gran oportunidad y así lo vamos a hacer, Azucena, de cara a los trabajos que tenemos. Tenemos una profunda reforma grandísima al partido como nunca. Tendremos que ir a consultar a los millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros, más de 6.6 millones de mexicanas y mexicanos votaron por nosotros, Azucena, y lo que queremos es impulsar un partido más tecnológico, más digital, un partido que esté cerca de la ciudadanía, discutir todos los temas, no solo nuestra ideología, el programa de acción, la cercanía, y estoy convencido que seremos una fuerza importante, porque aunque el oficialismo tiene una clara mayoría, tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se está construyendo en la Cámara de Senadores el tener un bloque importante para poder parar las iniciativas de reforma constitucional que está presentando el oficialismo. Entonces, vamos a dar la batalla. ¡Gracias!